El programa por el que más me había enfocado y creí viable pues como para lo que hago fue el de marketing digital porque es algo que se está viendo hoy en día e innovando. Es el futuro ya que enseña de alguna manera cómo venderle a los clientes, cómo vender por internet, cómo llegar a los clientes, cómo prestar un mejor servicio, cómo relacionarme más a través del mundo digital, a través del internet, cómo llegar a los clientes, darles mejores respuestas, mejores servicios, más ágil y es lo novedoso, o sea, es el futuro.